Los más pequeños tienen tan solo seis años, algo que no les ha impedido aprender a sacar las notas en estos violines, violas y celos. Basan poco a poco. La verdad es que se me da un poquito mal lo de la parte difícil de la tortuga. Provienen de diversos barrios de Zaragoza y gracias a la orquesta escuela tienen la oportunidad de descubrir la música clásica. Me parece interesante, empecé a tocarlo, me gustó mucho. Y está muy bien el violín. Las partituras que hacemos me parecen bonitas. Llevo aquí este año y el anterior. Los veo ensayando un montón en casa, los veo que aquí no paran, en los pasillos practicando. Mira, mira, me sale lo que hicimos el otro día en clase, tal, cosa que en otros sitios a veces van un poco por obligación, ¿no? Pero para ellos es una evasión. La vida no se lo está poniendo fácil y aquí aprenden mucho más que música. Que los logros individuales que cada chico hace con su instrumento están al servicio del grupo, del equipo, la escucha. Se trabajan infinidad de valores a través de la práctica comunitaria. Me llevo muy bien con mis compañeros y llevo dos años aquí. Las clases son muy divertidas, nos lo pasamos muy bien. Me costó un poquito al principio saber cogerlo y todo, pero lo cuido como mi hija. Porque estos instrumentos son donaciones, pertenecen a un banco de instrumentos. Si ustedes tienen alguno que ya no usan, ellos sí lo harán.